Oigan, es viernes, viernes de recapitulario, momento de hacer un resumen de la información internacional y viral más importante de esta semana. ¿Qué nos extraña en esta ocasión? Este grupo de sacerdotes que volaron sobre la ciudad de Ter, esto en Rusia, y ¿qué creen? Rociaron con agua bendita a todos los pobladores y toda esta ciudad. Afirman que así los protegen del consumo del alcohol y también de la lujuria. Esto lo hacen una vez al año desde el 2006 y utilizan cerca de 70 litros de agua bendita. ¿Qué nos conmueve en Brasil? Despiden a este perrito en un ataúd hecho a su medida. En la foto de su funeral se puede ver a este cachorrito envuelto en una sábana blanca y rodeado también de decenas de flores. Una despedida para el mejor amigo de esta familia. ¿Y qué nos impacta la muerte de esta joven de 21 años de edad en Bielorrusia? Escuchen esta historia. Por accidente, su hija de apenas dos años subió los vidrios eléctricos del automóvil en el que se encontraban. La cabeza de esta mujer estaba fuera del auto, por lo que quedó atrapada. Su esposo la encontró y tuvo que romper el cristal para liberarla. Tras ocho días en el hospital, él murió desafortunadamente a consecuencia del daño cerebral provocado por la falta de oxígeno. Así está. Terrible, terrible historia ya en Bielorrusia. Mientras tanto, vamos a darle un giro a la información. Ahora, ¿qué nos divierte? La lección a un conductor que se estacionó en un lugar reservado solamente para personas con discapacidad. Esto ocurrió en el centro comercial en Argentina. Véanlo, ahí tienen la imagen. Los trabajadores tuvieron la idea de rodear este automóvil con todos los carritos del súper que se encontraron. Estamos seguros que a este señor se le va a quitar las ganas de estacionarse otra vez en lugares prohibidos. Y Uri, hasta aquí la información internacional y en recapitularé también, que tengan un excelente viernes, buen fuente, buen puente, buen fin de semana, todo. Qué pesadilla, ¿no? Lo de los carritos. Imagínate que te rodean así tu coche. Aquí podemos aplicar esa y la del agua bendita también. Exacto. Gracias, Irán Morte. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.